Buenas tardes, público presente. El día de hoy se celebra el 107 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro gran poeta Rubén Darío. El poema que les vengo a reclamar es Venus. Venus, en la tranquila noche, mis nostalgias amargas y frías, en busca de que tus vayas frescas hallado jardín. En el oscuro cielo, Venus, bella, temblando, lucía. Como incrustada en ébano, un dorado divino morní. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. O que llevada en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa recortada sobre un palanquí. ¡Oh, reina rubia, vígele! Mi alma quiere dejar su cristalia y morrer hacia ti, y tus labios de fuego besar. Y por la que en mi boca agarrame tu frente luz pálida, y en tía de las éxtas y no dejarte un momento de amar. El aire de la noche regresaba las dos de las aires. Venus, desde el abismo me mirabas con triste mirar. Venus, desde el abismo me mirabas con triste mirar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Seguidamente